Una borrasca que ha dejado también ya importantes rachas de viento y lluvias intensas. Es el caso de Badajoz, ha habido desprendimientos, se han caído muchos árboles. En Gracia Cáceres, contanos cuál es la situación en este momento. Pues ahora mismo, como veis, no llueve en Badajoz. La ciudad poco a poco va recuperando la calma y la normalidad, sobre todo en calles como esta, donde nos encontramos en la barriada de Cerro de Reyes y donde ha sido una de las más afectadas de toda la capital pacense. Aquí esta tarde nos han dicho los vecinos que ha sido una tarde de muchos nervios y de mucho miedo, sobre todo después de que vieran cómo las rachas de viento arrancaban por completo el tejado de chapa de uno de los bloques de vivienda que terminaba encima de los vehículos que había aparcados en la calle y también se llevaba por delante, por completo y de raíz, uno de los árboles de la acera. Ha sido también una tarde muy complicada para los bomberos, a los que hemos visto cómo se afanaban para dejar completamente limpia la calzada. Los daños materiales van a ser muy importantes, habrá que cuantificarlos, pero por suerte no hay que lamentar daños personales, más allá, eso sí, de la angustia que han vivido muchos pacenses y muchos vecinos. Ha sido el primer vídeo que daba cuenta en redes sociales de la virulencia de la tormenta que descargaba en Badajoz a primera hora de la tarde. Las fuertes rachas de viento han producido importantes daños, sobre todo en esta vivienda. Les ha caído un árbol encima. Miedo, mucho, mucho. Mucho porque estaba con mi hija dentro y mi mujer se ha puesto muy nerviosa, con un bebé. Miedo también al ver los techos de Uralita volando. Las chapas estas son un peligro. Y cuando hace aire ya se han volado tres veces con estas. Si nos cae a nosotros nos ciega, porque habíamos salido solo del coche en ese momento. Justamente en Badajoz no tenían activada ninguna alerta. Una sorpresa que ha durado poco y ha dañado mucho. Caídas de árboles, balsas de agua. Afortunadamente no hay que lamentar ningún daño personal, pero estamos teniendo mucho trabajo. A la misma hora caía una tromba de agua en Cáceres. Son los efectos de la borrasca Beatriz que mantienen alerta varias provincias.